A través de este documental sugerimos a quienes corresponda para que en la medida de sus posibilidades lo potencie y mejore, ya que su atractivo es innegable. Pues de todo es bien sabido que el turismo es en la actualidad una de las industrias más prósperas de nuestro planeta. Tras dejar constancia de la existencia de encaladas casas que le dan belleza y tipismo a estas calles, nos acercamos a la casa de una artesana que amablemente nos muestra su trabajo, la señora Ana Elena Vera. Bien, y llegamos a casa de Ana Encarnación Elena Vera, que como es lógico y normal, este pueblo tan hospitalario de Tolón nos recibe con los brazos abiertos y con toda la amabilidad del mundo. La vemos, la vemos que está abordando y entonces tenemos que preguntarle, bueno, aparte de darle las gracias por la buena acogida, ¿qué es lo que está haciendo usted? Pues mire usted, estoy haciendo una toalla, un huevo de toalla que está en la más grande, ahora viene la otra más chica, la del lavabo y la de bidet, y esta es la más grande. Y le voy haciendo la vinica, ahora hay que darle unas vueltas, antes de eso la vinica, ahora le va haciendo esto, y luego hay que ir por aquí, echando una vueltas, todas, y esta va de otra manera, porque va esta grande igual, y esta grande igual. Y ahora estas chicas, y otras chicas que van aquí abajo, van de otra manera esas. Esto aquí no lo hacen, aquí en Tolón. Esto lo he traído yo de Coín. Ana, ¿usted es de aquí o vino? No, yo soy de aquí, yo he nacido aquí, en esta misma casa, y me he criado aquí en esta casa. ¿Aquí en esta misma casa? En esta misma casa, nada más que se la he hecho reforma, cuando yo me casé y se le he hecho reforma, a luego le he hecho más reforma, pero esta es cazadera de mi abuela, la tuvieron mis padres y ya la tengo yo. Otra cosa, como normalmente los pueblos, sobre todo de la Sierra de las Nieves, que están hechos a la falda de los montes, de las colinas, hemos visto la cantidad de pendientes que hay, subidas, bajadas en Tolón. ¿Usted, cuando llueve copiosamente, ha visto de pasar el agua por estas calles o no pasa? No, pasa muy poco. Baja por este cadejón y coge el otro cadejón. Por aquí la mía es la más que la que llueve. No que viene la reguera, como se le dice antiguamente. La reguera viene por ese cadejón y coge el otro cadejón para abajo. Bueno, estamos hablando de todo un poquito, porque, querido televidente, y ahora hablamos con ella de lo importante y de lo principal de lo que se trata en el mundo de la artesanía, en este caso el bordado. Tiene usted muchos trabajos hechos. Y, bueno, y son diferentes. Juntos de club, por ejemplo, otros son ganchillos. Es que no entendemos mucho de esto. El ganchillo es el crochet. También tengo, no me has olvidado de traerme un huevo, de hecho, de mescramé, que está muy bonito, pero me has olvidado de traérmelo de arriba, que lo tengo arriba. Y bordado, he bordado yo muchísimo, pero a máquina. Toda mi ropa la hice yo a máquina. Todas mis sábanas y mis cosas, todas las hice yo a máquina. Ahora hago más puntos de cruz y ganchillo que bordado. Y el mescramé también, como les he dicho, un huevo de todo allá arriba muy bonito, que no me acuerdo de traérmelo. Todas esas cosas hago. Y ese es delantado tan elegante y con estas cosas pintadas. Me la he comprado, me la he pintado yo. O sea que se la ha pintado usted los dibujos que tiene floral. La he hecho todo. Le he hecho. Y hacerlo, hacerlo no. Hacerlo le he comprado a eso. Pero pintar, y más cosas que tengo que pintar, lo que es que no me acuerdo de traer las cosas que tengo todas. ¿Cómo surgen usted todas estas cosas que son artesanales? Porque es la aguja y el hilo de toda la vida y el de edad. Porque existen las máquinas también de toda la vida, pero anteriormente no había máquinas ni incluso. Y usted está haciendo, pues, lo que es ahora el hilo, el de edad y la aguja. Y el batidor como antiguamente. ¿Cómo surge en usted esto, digamos, está... ¿Se ha buscado usted la vida trabajando en esto? ¿O es por hobby? Por gusto. Y porque tengo mucha deprección y esto me pone al mismo animal. Me pongo a hacer cosecha solita ahí en mi casa, a hacer un hilado de la mañana, haciendo y no me canso. Porque, ay, mira, este punto va por aquí, de esta manera, el otro va por aquí, o este me he equivocado. Y así me se van los malos pensamientos que tengo en la cabeza. Claro, porque son temas tan delicados que tiene usted que tiene el sentido puesto en eso. Entonces no piense usted ni siquiera en la lotería que ha metido para el día siguiente. Exactamente, no los pienso. Me gusta tanto, y ahora me enseña la pintura, que me gusta la pintura también. Y aparte, Ana, aparte de una auténtica obra de arte que usted está haciendo, totalmente artesanal, aparte de eso, le beneficia a nivel de la salud. Pues sí. Me pongo yo a animar y yo me encuentro muy relajada y muy bien. ¿Sabe usted? Haciendo todas estas cosas. Y no me gusta de que, como usa gente, me gusta estar en tres horas, de no sé si siento. Y me iré a la tele y yo a hacer closet. Y no se acuesta y digo, no, antes de no se me acostar a las dos. ¿A las dos? A las dos. No podía dormir. A las cinco me levanté y hasta las dos de la mía estuve dentro ahí haciendo closet. ¡Qué bárbaro! Tantas cosas que hace usted con ella. ¿Las pone? Aquí tengo yo cosas para mis hijos. Ah, para los vecinos. ¿Cuántos hijos tiene? Pues tengo cinco hijos. Cinco hijos. Uno ya le da las cosas y a la niña que está casada. ¿Viven por aquí? Dos tengo viviendo allí enfrente. Me refiero, en Tolón. En Tolón tengo dos viviendo. La niña la tengo en Yusquera, otro tengo en El Aurín y el Grande y otro tengo en Málaga. Ajá. Aunque para ellos son todas las cosas. Y ya voy haciendo para los nietos. ¿Sabe usted? Porque esto es para un hijo que está por ahí, pero se ha juntado con una muchacha y digo, pues ya se lo voy a dar y se lo lleve. Otro para el soltero y para los niños, porque esto también es para los que están solteros. Este no, esto es mío. Y esta cosa es para que tengo solteros en Málaga. Que me dijo, mamá, tantas cosas y no me hacen una cosa tan bonita. Mi hija tiene una cosa que es una monería, paño. Y centro de mesa, de todo. Una vecina de la calle le dijo, dice, vaya a tu madre y luego tu madre está mala. Y lo que tu madre hace. Le he hecho este año una camita que la habrán visto en los mismos Cajas de María. Una camita pequeñita, cinta y niña de huete. Lo que es que mi hija nos acordó de traer a él el otro día, pues te lo dije. Con su cosa de crochet, con su zana borda, con su encaden de cramé. La cama, la camita cuando fue a Chukera, un formo jaleo de la calle. Nos ha dicho usted que incluso esta casa era de su familia. De mi abuelo. ¿Usted entonces ha nacido aquí? Yo he nacido en esta casa. Y si Dios quiere moriré también. Y que sea por mucho tiempo que todo esté reproduciendo, distrayéndose y dándole vida. Porque usted tiene una expresión muy positiva. Cuando en su niñez, ¿estaba en las calles como ahora o estaba empedrada? En las calles iban empedradas. Unos así, otros más chiquitos, otros más grandes. Pero iban todos empedradas. Esta cuestecilla, empedrada, movíamos un negro para barrer. Porque se metía la... Porque entonces pasaban muchas bestias. Y para cazar que la paja, una escoba casada. Ahí va que ir barrando. A lo que ya salieron los escobones. Pero ya están empedradas. ¿Verdad que aparte del suelo de ahora, además antes de las piedras, creo, creo, o pienso, que no había zócalo en las casas todavía? Ninguna, ninguna. Todas al pie de la calle, todas muy recortadas, la casa. El filito muy bien recortado. Y eso es lo que teníamos aquí en el pueblo. Muy limpio. Que ganó en el año no sé qué, ganó el primer premio. Ana, y para terminar, el patrón del pueblo es San Roque. San Roque, bendito. ¿Y cuándo se celebró? El 16 de agosto. ¿Y hemos oído algo de que hay una cojeta? Uy, muy grandísima. Muy grandísima, muy grandísima. ¿En qué consiste? Esto es una tradición muy antigua. Yo no sé eso por dónde viene. Pero que esa tradición la tenemos nosotros y la llevamos todas en el corazón. Que ese día es una emoción tremendísima. La plaza de Ayuntamiento es adonde está la cojeta más fuerte de todos los días. Ahora, cuando viene por aquí, porque por aquí pasa San Roque también, ya hay cojetes, pero no, ya no tanto. Lo fuerte es cuando estamos aquí y decimos ahí, pues ya va por la plaza San Roque. Pues nada, es que no hemos dado cuenta, querido televidente, que hablamos con una... ¿Tolita ha dicho? Tolita, Tolita. Tolita. Tolita de pura cepa. De pura cepa, que ha nacido aquí, sus descendientes, familia, abuelos, padres. Y claro, hemos hablado de lo que ella hace, pero intuíamos algo que es muy de aquí. Y entonces queríamos preguntarle algo sobre cómo es tradicionalmente a nivel religioso la típica cojeta de San Roque. Y ella, mejor que nadie, incluso se ha emocionado comentándonos estas cosas y otras muchas cosas de su niñez en este bello pueblo de la Sierra de las Nieves. Por su situación geográfica, Toló ofrece varios miradores desde donde se divisa parte de la comarca. Núcleo urbano se encuentra a 315 metros sobre el nivel del mar y dista 57 kilómetros de Málaga capital. Calles y rincones que bien merecen la pena inmortalizar con la cámara o guardar en nuestra memoria, porque son auténticas postales. ¡Gracias! ¡Gracias!